Por votación unánime, hoy los magistrados de la Corte Suprema del país determinaron que los inmigrantes amparados por el TPS que no hayan entrado a Estados Unidos por la vía legal con visa de turista, de estudiante o de trabajo no podrán convertirse en residentes o ciudadanos. Nos entristece que en momentos en los que las familias continúan empujando para que el Congreso actúe para proveer una legislación que proteja de manera permanente, se haga este tipo de denuncio. El fallo de la Corte significa que no lo podrán hacer a menos que cumplan la condena de 3 a 10 años fuera del país. Por supuesto que es un riesgo, ¿verdad? Especialmente cuando estamos a manos del oficial migratorio que va a estar a cargo de recibirte cuando reingreses y aún cuando tengas un permiso, el oficial migratorio pudiera decir, pues no, no lo reconozco y te quedas afuera. Inmediatamente tanto organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como sindicatos de trabajadores externaron su preocupación por esa decisión. La gran mayoría de estas personas son personas que hacen trabajos esenciales. Han sido la espina dorsal durante esta pandemia para este país. Son quienes han proveído nuestra comida, básicamente, quienes han cortado la fruta, los vegetales que uno se come, pero también son las personas que han limpiado edificios, han mantenido los aeropuertos sanos para que la gente pueda seguir viajando. Pero de acuerdo a expertos, hay quienes se verán exentos de esa medida. Ya en mi condición de beneficiario de TPS, yo pido un permiso especial de salida y regreso. Y efectivamente lo utilizo y regreso sin problemas. Ese reingreso a los Estados Unidos me permite superar la traba que va a enfrentar una persona a razón de la decisión de este día. Y ojo, esta decisión de la Corte no afectará la protección con la que cuentan ahora y no entraría en vigor de inmediato. Sigue teniendo la protección del TPS, su permiso de trabajo sigue con vigencia. La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que permite que los beneficiados por el TPS se conviertan en residentes. Sin embargo, no se sabe si será aprobada por el Senado. Yo soy Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48. Noticiero Telemundo 48.